Quisiera ser Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol la emoción, la fe Esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez Estoy mil cosas cuyas mi vida quisiera ser Música Quisiera ser como el sol entrando por tu ventana y acariciar tu piel Quisiera ser como el aire que respiras para penetrar en ti y de tu amor beber Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder en tus labios siempre soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser Música Quisiera ser Música Quisiera ser Música 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 Gracias.